El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas Así como un pastor vela por su rebaño Cuando las ovejas se encuentran dispersas Así velaré yo por mis ovejas E iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron Un día de niebla y de oscuridad Las sacaré de en medio de los pueblos Las congregaré de entre las naciones Las traeré a su tierra Y las apacentaré por los montes de Israel Por las cañadas y por los poblados del país Las apacentaré en pastizales escogidos Y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco Allí reposarán en buenos prados Y en pastos suculentos serán apacentadas Sobre los montes de Israel Yo mismo apacentaré a mis ovejas Yo mismo las haré reposar Dice el Señor Dios Buscaré a la oveja perdida Y haré volver a la descarriada Curaré a la herida Robusteceré a la débil Y a la que está gorda y fuerte La cuidaré Yo las apacentaré en la justicia El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado En efecto Cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza Cristo en el tiempo fijado Murió por los impíos Difícilmente se encuentra uno Que quiera morir por un justo Puede ser que se esté dispuesto a morir Por un hombre bueno Pero la prueba del amor que Dios nos tiene Nos la ha dado en esto Cristo murió por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Y ya que ahora estamos justificados por su sangre Con más razón seremos salvados por él de la cólera En efecto Si cuando éramos todavía enemigos de Dios Fuimos reconciliados con él Por la muerte de su hijo Con más razón Reconciliados ya Seremos salvados por su vida Más aún Ponemos nuestro orgullo en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Por el que ahora Hemos recibido la reconciliación Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos y los escribas Esta parábola ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y se le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se le perdió hasta que la hallan Y al encontrarla La pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido Os digo Que habrá más gozo En el cielo Por un pecador arrepentido Que por noventa y nueve justos Que no necesitan de arrepentimiento